Por favor, llámame Dino, digo no a nada Ni por arriba, ni por abajo, ni por delante, menos por detrás Me vengo arriba, tengo trabajo, esto va pa'lante, no hay marcha atrás Por la mañana estoy en Colón, y por la tarde estoy en Colón Y por la noche yo duermo en Colón, si me bajo los pantalones verás un Colón No voy a comer nada, 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 quiero que me escuchen, porque yo soy un español más Pago el IVA, soy muy majo, soy cantante, hago letras Marujita, fue quien me trajo, soy buen amante, doy todo y más Por la mañana no como un mojón, y por la tarde no bebo un mojón Así es mi vida, no hago mojón, estar en el paro eso de ser español Música